Son los cinco coyuntistas ahí La deshaciendo con la izquierda, ahora le toca a la derecha nada más Lo hace con la derecha, lo hace con la derecha Y lo suelta, vaya, pinta el toro Aquí lo tiene, está llegando a la esquina Una preciosa monta, como va a relojar el toro Les ha venido en la calidad Esa albaca, estamos viviendo algo fuera de serie Le hace otro cambio más, lo soporta Muy bien a Ángelo de Acayo Ahí como veis el toro va circulando, va acercándose a los corrales Este es el movimiento de un toro que ya conoce mucho Una plaza de toros, ya llegó, ahí Ángelo prepara también, la salida está viendo cómo maneja las manilas Él mismo las coloca Y ahora sí, viene de Socope, gracias